El sol y el viento estoy curtido, también de pena no me olvido. El sol y el viento estoy curtido, también de pena no me olvido. El sol y el viento estoy curtido, también de pena no me olvido. El sol y el viento estoy curtido, también de pena no me olvido. El sol y el viento estoy curtido, también de pena no me olvido. El sol y el viento estoy curtido.